Andam No llega ni al quinto escalón Milloneta tengo los cueros y muchas papeletas Milloneta tengo los cueros Pero lo que es un cuerno es chivo Te lo aprendemos y no va a salir Mucha gente en común que debieron orientar Oye, ya tú sabes que es lo que voy a entender Nadie va a borrar lo que me jodí yo Aunque vuelvan a... Cambiamos el juego, Estefan corre Desde los tiempos de monta de Lila tenemos La pista siempre la quemo Esta gente tiene endema Porque nunca hicimos un demo ¿Qué está pasando mi gente? ¿Qué está pasando? Estamos aquí una vez más por mi canal de YouTube Y yo me encuentro bien contento Porque ustedes están aquí acompañándome En otro segmento más a las reacciones de videos musicales Y en este segmento señores Vamos a reaccionar al primer tema De Slater Acaba de salir Slater Como todos bien saben Slater salió de prisión Y por fin tenemos su primer tema Yo espero, lo único que yo espero es El tema se titula First Day Out Y yo lo único que espero es que por favor Que no hagan como hacen todos estos artistas Que salen de prisión y rápido quieren hablar Que si yo, que si no choteé Que si yo caí preso y toda la vuelta Y que somos los más gantes Y toda esa vuelta Yo no quiero escuchar nada de eso Yo quiero escuchar un tema Y como estamos en esta vuelta Volvió la era de la tiraera Yo quiero escuchar Puyita Y si hay que mencionar el nombre Que mencione el nombre Y toda esa vuelta Que se ponga para el juego ¿Ok? Porque muchos que lo bulearon Familiaron con la vuelta De que a correr los Lakers ¿Entiendes? Que si tus piernas en Ebay Las vendieron al por mayor Que si te crees Sony Que si te crees Usain Bolt Ya tú sabes Así que Slater Espero No mucho de ti Pero si espero algo diferente No quiero que hables de que si La cárcel y toda esa vuelta Así que señores Como les dije anteriormente Este es el primer tema de Slater Acaba de salir calientito del horno Así que vamos a reaccionar rapidito Ahí salidito de prisión Aquí su primer tema Señores Así que vamos a reaccionar a esto Pero primero recuerda Suscríbete a mi canal de YouTube Activen esa campanita Para futuros contenidos Y recuerda que la meta Son 20.000 suscriptores Así que vamos por ahí Para ganar Subiendo esporádicamente Gracias a todos ustedes Si eres nuevo en este canal Suscríbete Es bien importante que lo haga Para futuros contenidos ¿Ok? Sigan mal Slater First day out Let's go Amigos y en otros temas Las autoridades Detuvieron esta tarde A un hombre Acusado en el estado De Nueva York De fraude al Medicare Esto por presuntamente Hacerse pasar por médico Y hacer recetas falsas John Williams Santana García Fue detenido En el aeropuerto Luis Muñoz Marín De Garolina Mientras se disponía A viajar a República Dominicana Para la grabación De un video musical Como todo artista Que mete en preso Su primer tema Tiene que salir Con imágenes De que cuando lo cogieron preso Que si la prensa Quiere coger pauta Con ellos Y toda la vuelta Ya arrancamos Que no me sorprende nada La división de arrestos Especiales Y extradiciones Se apresta A extraditar al hombre Para que enfrente La justicia En los Estados Unidos ¿Qué pasó? Ya la dejamos Investiga Estoy fallando A la mija Mirando por el espejo Que ningún guardia Me siga En el baúl del carro Estoy cargando Parle Libra Ando al fugao Para mesos Y se gira Ok Comenzó diferente Ahora me corre la vuelta Ya empezó Como que pues Le estoy fallando A mi hija Como que tomando conciencia Y toda la vuelta Ok Ok Creo que me adelanté un poco Así que vamos a seguir Escuchando Vamos allá Ustedes quieren guerra Y después están llamando gente Como para arreglar Eso es lo que él quiere decir La forma de cantar de Leirel Es bien cautivadora Porque tiene una Una voz que cautiva En ese flowcito Cuando él está cantando ¿Me entienden? En esta vuelta Se menea súper bien Encima del ritmo Y la tiene Él la tiene Vamos a seguirle escuchando Aquel era Brian Mayer ¿Verdad? En el estudio Aparecía Brian Mayer Lo que pasa es que no le puedo dar No le puedo dar mucho para atrás Déjame ver si le puedo dar un poquito para atrás En cuatro segundos para atrás Ah, sí, mira El mismo Brian Mayer, mira En el estudio Ok Ok, ok 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 maleanteo y fronteo. Seguimos. Cuadro el tique. Bajo un techo sin bombilla. Esa referencia está buena. Está súper buena porque tiene múltiples significados. Como que un techo sin bombilla puede ser un hacer de la cárcel o puede ser una cueva o puede ser algo que no tenga luz. Puede ser, tiene múltiples significados. Esa referencia quedó buena, quedó buena. Vamos allá, déjame darle un poquito para atrás esto. Vamos allá. Noche bajo un techo sin bombilla. Esto es violeta, esto no es verde. Todo lo que invertimos, duplicamos, no se pierde. Ustedes quieren guerra, después están llamando gente. Ven, ya vine en la link, coño, mambo al presidente. Todo lo que sube, eh, siempre tiene que bajar. Todo lo que sube, eh, siempre tiene que bajar. Todo lo que sube, tiene que bajar. Todo lo que sube, tiene que bajar. Bueno, déjame en los comentarios que ustedes piensan de este temita hasta ahora. Hasta ahora no está malo, pero tampoco es una cosa bien guau. Es simplemente como que recopilando toda la vuelta de antes de que lo metieran preso, cuando lo metieron preso y ahora que salió, que a lo mejor cogió conciencia y quiere hacer las cosas bien, ¿verdad? Para no fallarle a su hija. So, vamos a seguir. Espérate, 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 espérate. Ahora está mamando como la baby mamando la doble A. Así dijo, así dijo. Dale para atrás, dale para atrás. Ok, ya llegamos a las puyas. Esa barra de mamando a la baby como la baby a la doble A. No la cacho bien, no cacho bien esa barra. La voy a dejar en suspenso. Ahí la otra barra dice como que yo le tiré, caí preso y después me tiraste, o sea, estando preso. Como que sabía que yo estando preso, pues no te puedo contestar. Bueno, aparte tiene un punto, pero ahora ya estás afuera. Eso puedes hacerlo, al menos que esté con grillete, una vuelta así. Tú sabes que algo bien curioso que él dice, yo tengo los ojos colorados y no como el pendejo ese. Ojos colorados de los que están guerriendo. Tiene que ser jade, ¿verdad? Jade. Sí, tiene que ser jade. Es el mismo. Vamos a darle. Con los presos en la celda viendo mi noticia en RD. Me arrestaron en el airport de camino para RD. Ok. Tú no corres como yo porque yo camino derecho. Ok. Me corre. Me corre. Me corre esa última barra. Bueno, o sea, me corre en el sentido de las referencias. No sé si en verdad caminas derecho o no. Eso yo no lo sé, porque no te conozco. Ni me pasó contigo. Pero la barra quedó buena. Mira, brother. Esto es un sub y baja. Pero ni en las bajas yo le bajo. Pueden matar a uno, pero salen 20 diablos. Todos con palos, con tambor y laser. Yo les cambio el juego porque tengo todos los gamers. Yo tengo a los diablos amarrados, pero les voy a soltar el laser. Ja, ja. Ok. Ese que habló ahí a los últimos tiene que ser alguien que todavía está ahí adentro, que a lo mejor es panadero y pues ahí cogió su pautita. Yo tengo todos los diablos amarrados, pero aquí les suelto el later. Pues el later, que se ponga para la vuelta porque ya mandaron caliente y no fue nada bueno. Así que ya tiraste tu primer temita. Qué bueno. Recopilaste toda la vuelta. Saliste con tu primer tema. Me gusta. Me encanta. Pero ahora tienes que ponerte para guerrear porque te han buleado, pero de siete pares. De siete pares te han buleado, oíte. Así que ponte para la vuelta. Y los diablos están en peligro, peligro de extinción. Porque Jade los cogió, mira. Lo que hizo fue una masacre. Así que, señores, espero que, ¿verdad? Este temita no está malo, pero tampoco es un tema bien guau. Es comprensible, pero sí está bueno. El coro está bueno. Obviamente es un coro repetitivo, que es un coro que habíamos escuchado antes. Todo lo que sube tiene que bajar. Ya lo habíamos escuchado. Pero los chanteos quedaron buenos. Los chanteos me gustaron. La letra está buena. El ritmo está bueno. Así que, pues, para hacer su primer tema saliendo de la cárcel, pues, se la vamos a dar. ¿Ok? Pero ahora que se ponga para la vuelta, para guerrear, porque la cosa está candente. ¿Ok? Así que, señores, si te gustó esta relación, si te gustó este video, dale like, comento y comparte. Lo que ustedes saben que yo siempre lo estoy leyendo como de costumbre. Mi nombre es WayPR. Esta fue mi reacción a First Day Out de Slater. Su primer video, su primer tema. Recién salido de preso. Así que, señores, está bueno. No es una cosa bien brutal, pero está bueno. Así que, nada, ustedes déjenme en los comentarios lo que ustedes piensan. Recuerda suscribirte. La meta son 20.000 suscriptores. Cuento con todos ustedes. Así que no hay tiempo para más. Nos vemos en la próxima. Llévate la... No es una pregunta. ... ¡Gracias!